hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi canal mi nombre es Demian Argento y hoy voy a ayudar a reaccionar al partido de River Tire Tire River sí 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 nada voy a reaccionar a mi terno rival a un equipo que detesto que detesto pero al mismo tiempo debo decir que tengo cierta cierto respeto y al mismo tiempo me pone bien cuando de repente no sé no no me pone bien nada realmente no pero a ver lo que quiero decir es somos rivales no enemigos como dicen nuestros amigos los Displi y la realidad es que más allá del chiste creo que River estos últimos años logró posicionarse en un nivel muy grande y todos los ayer claramente me parece que ayer es un técnico de la hostia y bueno nada voy a ver este partido a ver qué onda que me gustaría a mí pero al mismo tiempo si gana creo que eso también le da calidad del torneo viste porque que si a uno tan grande jugando ojo que aunque si pierdo también eso le daría calidad del torneo la realidad es que no sé qué quiero que pase quiero ver un partido y divertirme estoy viendo partidos de europa o estuviendo acá en españa se me hace muy difícil hacer vídeo reacciones o a veces hasta casi ni los puedo ver los partidos allá porque son muy tarde onda una de la mañana a dos de la mañana yo al otro día siempre laburo y se me recomplica pero bueno hoy estamos en una excepción me acabo de bajar una red bull una y ahora me estoy mandando una pepsi así que amigas amigos vamos con una nueva video reacción de fútbol por qué dije las marcas prieto zavala otra vez ahora para prieto zavala viene al centro zavala saca al centro de cada uno de los tigre un arranque maravilloso de del partido centro de zavala con la rosca justa como la potencia fíjense ustedes el esfuerzo que hace para caminar porque tiene que ir así de esa manera por el parietal para pegarle de esa forma tres chances de retegui primero le dio el gol a colidio después remató se lo sacó ormany en la tercera forma vencida cada tigre en la cancha de rígar 1 a 0 vamos a hallardo y me trata de despertar a su futuro en el que arrancó el partido se jugó un campo de river respeto no porque es un crack si muy interesante esa bala vino la pelota para pochettino pochettino de la cruz a ver cómo le pego a ver como le pegó Enzo Fernández y toda la categoría De afuera Un golazo para el equipo de Gallardo Señoras y señores Ahora, ahora, están uno a uno Este chico es cosa seria Realmente Lo rescata Enzo Fernández a River Con un remate maravilloso Disparo con la derecha Al ángulo imposible para Marinelli Miren como la amortigua con una Y dispara con la otra Maravilloso, magnífico No había gente en el área de River Por eso, siempre sumaba pases Al área no, porque Álvarez También estaba buscando la asistencia Golazo de River para el uno a uno Gol número once De Enzo Fernández En 44 partidos Mirá, mirá, mirá Se envalentona River Ahí va Álvarez, saca el centro A buscar a la presión Ahora el jugador, Zavala Ahora si va con una tromba al equipo de Gallardo Ahora si River se parece a River Álvarez Herrera Vino al centro La busca Pochettino El rebote le quedó para Delacruz X Fernández Martínez 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 De la Cruz Martínez Que golazo el de Enzo Fernández Realmente Se va Martínez Pablo Díaz Río el siguiente El toca Colidio ¡No! ¡Colidio! 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 ¡Noooo! ¡Colidio! 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 ¡Qué belleza para mis ojos! ¡Boludo! ¡Colidio! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Señoras y señores Colidio Se equivocó Pablo Díaz Atento Colidio Para definir Ante la salida de Armani Y el mejor momento de River Llega el segundo de Tigre 22 minutos Ahora Tigre 2 River 1 También hay que saber Aprovechar los errores Algunos no lo hacen Pero Colidio sí Toda la jerarquía Del chico de Boca Que fue al Inter Y está préstamo aquí Porque lo presionó Adivinó el pase Se lo fue a buscar Esperó Ya vio a Armani Y definió Así Con sutileza Con la derecha Y el gol de Tigre Un buen momento de River Que lo empató Y parecía llevárselo Apareció este error De Paulo Díaz En la entrega La definición De Colidio Y el 2-1 Otra vez gana Tigre Gallardo se dio vuelta Y dijo No lo puedo creer No lo puedo creer Se había marcado Oliva 2-1 Le había marcado Para allá va el jugador Zavala Luziati Va a ser amonestado ¿Qué amonestado tiene Tigre? Ya sale con la pelota Díaz Otra vez dice el árbitro River quería apurar el trámite La busca el arquero de cabeza Va sacando la pelota Ahora Luziati La quiere Manín El partido es dramático Busca Álvarez Bolíga Denso quedó habilitado ¡Uy, boludo! ¡Oh, penal! ¡Penal! Pelota Dijo el árbitro Pelota Pelota La busca Gómez Cae Gómez Van a cobrar falta Contra Gómez Señoras y señores Atención ahora Reclama penal La gente de River Para el árbitro Cachetió la pelota A ver Y Chocó lo penal 40 minutos 40 minutos Del segundo tiempo Está dudoso Está dudoso Pero Atención En la San Martín Seba La gente lo vio Por los monitores Y estalló el grito penal Gritaron todos Yo creo que esto termina Para mí Con el árbitro Yendo a ver la jugada Y si el árbitro A ver la jugada Es muy, muy difícil Es muy difícil Porque hay un contacto Seguro Seguro que hay un contacto Pero En esta jugada última Parece caerse antes Parece caerse antes Concha del pato Loco No puede ser Dale Quería exacto de Díaz Gómez pone el segundo a palo La quiere bajar Gómez La saca pronto Y señores Córner Bien, bien, bien Aguante 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 Barmani a buscar la pelota Para arriba Lo mira Gallardo Tiro de esquina Para River Esta es la última Vino al centro De Gómez Sí señores Va a ganar Tigre Le va a pegar A esa pelota Al arquero Marinelli Va a terminar el partido Va a terminar el partido Acomoda Marinelli Ganó Tigre Señoras y señores Tigre Se mete en la semifinal De la Copa de la Liga Profesional De Fútbol Tigre Ya ha ganado a River Por 2 a 1 Aquí en el Monumental El próximo domingo La verdad La verdad Que grande Tigre Cómo 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 se planteó El partido Cómo fue a buscarlo Cómo consiguió la victoria Nada Este colirio Es un espectáculo Quiero que vaya a Boca A ver La realidad Vamos a hacer una cacería De brujas Y a decir Y a barriar a River Y la verdad Que no corresponde Porque Mal que me pese Es un gran equipo Y juega muy bien Y Gallardo También Mal que me pese Es un gran director técnico O sea No puede ganar todos los partidos Y aparte Todos los equipos Lo único que piensan Es en ganar a River A ver Es difícil ser un equipo grande Te lo dicen a personas De un equipo muy grande Este Todos te quieren ganar Pero La realidad es que Tigre Hizo un partidazo Puso huevo Aguantó A lo último River Nada Se encontró Empezó a toquetearla Metió su gol Pero No alcanzó La verdad Es que Fue un gran partido Extrañaron mucho Ver fútbol de De Argentina Así que estoy muy feliz Y nada Le quiero mandar un beso Muy muy grande A mi amigo Mar Miranda En la frente Marc Espero que Estés contento Estés feliz Digo no Digo Espero que Nada Que no te embargues Mucho más De lo que Sás sos por nacimiento Ah re ¿Por qué La picaba tanto? Viste Nada Les mando un beso Muy grande a todos Y gracias por estar acá Chau chau Que buen partido Y gracias por ver el video Y gracias por ver el video